hola amigos amigas mira 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 la verdad que no necesitamos de hablar mucho no porque el paisaje es fantástico maravillosa ahora estamos aproximativo a 1000 metros de altitud pero de la tierra porque la mar es a 1000 metros abajo entonces no podemos ver la bar lamentablemente pero estamos realmente muy arriba y la verdad que no puedo ver porque tengo mucho miedo aunque ahora vamos a hacer la gira se dice la vuelta del mundo 80 horas por 80 minutos no tenemos 80 días lamentablemente porque tengo que regresar en argentina por donde de teatro pero en 80 minutos de la provincia 60 minutos de la la vuelta de la de la provincia de la ciudad de la capa 2 que se llama habanos gremé y ahora estamos con nuestro capitán capitán para volar necesitamos la persona no explica me como pasó como me pasó eso como estamos en posición de volar y el aire quité de el aire expande a lot and then expanding air escapes from the balloon so by the time we fly we actually lost about 10-15% of the air inside the balloon the weight of that much equals the whole weight and we fly we hit more we climb we hit little just to compensate the heat loss and we can fly in level if we hit less than that then we won't descend that's how we fly esta increíble amigo esta hablando como un actor de shakespeare hace cuanto tiempo que estas haciendo eso amigo? me dijiste que hay aproximativo cien o cien cincuenta balón por día no? y nosotros me acuerdo que estuvimos esperando la autorización de la torre de la torre para trabajar ¿no? estás en contacto siempre con la torre ¿no? la torre es la autorización civila para decir ¡vamos, vamos, vamos, vamos! Esto es un trabajo profesional, soy un piloto comercial si seguimos ahora en la capa 2 en la capa 2 capadoquia en turco hay que hay que decir una cosa muy importante la capa 2 es un patrimonio de la humanidad desde el año 1985 y por qué es así no lo sé hay que preguntarle no sé pero lo que te puede decir de que realmente tiene riesgo de hacerlo mis amigos la verdad es que cuando miramos por abajo realmente tenemos una miedo pero un miedo increíble y de golpe estoy pues pensando en una cosa me digo imaginamos una pareja o que un hombre con una mujer imaginamos que de golpe la mujer está digamos imaginamos que la chica tenía un poco de miedo porque no puede ver abajo la pregunta es pasó algo tipo tipo la mujer está abrazando al hombre el hombre como protegiendo a esta mujer diciéndome pero mira estoy acá para protegerte quiero casarme contigo tipo igual una cosa igual siempre, 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 las personas se emocionan, se besan a los demás, se besan a los demás se besan a los demás, se besan a los demás y cada semana o cada dos semanas tenemos gente que proponen a la policía mira, mira si lo sentí, intuición, intuición personal porque cuando miras acá realmente necesitamos la protección nos vemos amigo, nos vemos nos vemos estamos haciendo chiste, estamos riendo, estamos burlando, pero la verdad que realmente Es un vértigo, una emoción que no podemos explicar con la palabra. Estar en una situación de donde no manejamos nada. No manejamos el control, digamos, de nuestro destino, ¿no? Estamos a 500 metros de altitud en un paisaje lunar. Como si estuvimos en otro planeta. Realmente yo, por mi parte, aconsejo a cada de ustedes de vivir esta experiencia inolvidable. Especialmente por una persona como yo, que es un claustrofoba, porque no puede usar el ascensor. Imagínate que estoy ahora a 500 metros de altitud, en la mano de un hombre, de un chico que está acá, que es un capitán. Entonces, trigo de corazón. Intentado, ¿ok? Y después llámame. Vamos a hacer una terapia de grupo. ¿Cómo vencer el miedo de la altitud? Gracias. Te quiero, Argentina. Ahora vemos el balón sin la, sin el aire. ¿No? El aire. Como ven, como ven, como ven, como ven, como ven. El aire. qué pasó ahora el aire como se va muchas muchas gracias realmente era un viaje con mucha seguridad nos sentimos realmente muy bueno estuvimos en el aire de la capa 2 realmente un viaje de como te digo 80 minutos hicimos una vuelta en el mundo de la felicidad de ahora vamos a intentar una cosa y aceptar que en este mundo paso a paso reconocer entender que somos solamente un pedacito mirar en silencio mirar el encuentro del cielo con la tierra el espectáculo que ahora estamos viendo es simplemente tremendo extraordinario es como un cuadro un espectáculo congelado y cuando tenemos este tipo de espectáculo hay que callarse admirar mirar en silencio porque el silencio a veces significa mucho más que la palabra y porque cuando vemos la espada 4 podemos imaginar por ejemplo un encuentro con pareja romántica con pasión mira la expresión de esta mujer este hombre con tanto pasión con tanto afecto como si a un momento el tiempo se congela por la eternidad y 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 Hola, querida, ahora estamos en una casa griega, ¿no? Sí, esta es una casa griega, aquí vemos la arquitectura típica de la arquitectura griega y la arquitectura griega tiene altos, tiene techos de madera, aquí normalmente el piso también es de madera pero aquí es la entrada, por eso es de piedra, pero arriba en el segundo piso, el piso también es de madera y es un pueblo, el pueblo se llama Kistatopasha, es un pueblo griego turco, en el año 1923 fue firmado un intercambio entre Grecia y Turquía, un acuerdo de intercambio ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de intercambio? ¿Es un intercambio cultural, no? No, no, de la gente, aquí vivían los griegos, eran de origen como ortodoxo, y había turcos que vivían en Grecia y después de la fundación de la República Turca, que no lo han tratado, y los últimos cristianos que vivían aquí pudieron ir a Grecia y los turcos que vivían ahí, pudieron venir aquí ¿Podemos decir que era una manera de echarles o no? No, 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 Grecia, más Grecia pidió este intercambio para tener a su gente en su país es un país pequeño, menos poblado, porque no lo querían, Grecia insistió para este intercambio Muchas gracias, continuamos ahora entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno, tenemos muchas cosas comunes, los nombres de las comidas, las recetas de las comidas, los bares, nuestras costumbres, muchas cosas que parecen mucho somos dos países vecinos, aunque a veces tenemos conflictos, pero tenemos dos culturas muy parecidas pero me parece que es un poco lo mismo en familia, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, los cuatro hermanos hermanas, entonces somos siempre de acuerdo entre nosotros mismos, ¿no? Sí, exactamente y me parece que entre la Turquía y la Grecia hay esta relación de pasión terrible, de pasión muy caliente, con muchas... sí, de pasión sin límites, ¿no? Sí ¿Y cómo podemos describir esta relación entre los otros países? Sí, ahora Grecia está saliendo de las crisis, ahora, bueno, todo más tranquilo Y el gobierno turco hace mucho para renovar, para proteger el patrimonio cultural Grecia en Turquía, ¿podemos decirlo o no? Bueno, por ejemplo, en este pueblo está prohibido construir edificios nuevos, solamente teniendo el permiso del Ministerio de Cultura y Turismo pueden hacer restauraciones Es increíble el lugar en donde estamos ahora Personalmente yo viajé a muchos lugares en el mundo y debe yo reconocer que realmente es simplemente fantástico Estamos en una redonda de civilización muy, muy antigua Decime, ¿dónde estamos ahora realmente? Ahora estamos en el museo subterráneo de cerámicas de cura y en Tampagos en el Pueblado, en Tampagos Sí ¿Qué podemos ver? Aquí se exponen las obras antiguas, empezadas desde el punto milenio antes del Cristo, a partir del periodo local político hasta hoy En cada sala podemos ver estas obras Bien, ¿y cuándo se abrió la primera vez? Bueno, para explorar este museo perdieron mucho tiempo, el museo fue abierto en el año 2014 en marzo, hace dos años y medio, es muy nuevo Bien, entonces vamos a ver las obras que podemos descubrir Sí, aquí sí podemos ver las obras a partir del periodo local político Vamos 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 Bien Bien. ¿Puedo comenzar? Por favor, por favor. Burdaki yapılan ürünler 10 minutos seringüellerde kuruttuktan sonra fırına giriyor. Fırından 10 saat 950 derecede pişiriyoruz. Mira la pierna yuk. Pedalo, pedalo. Ok. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ne apoyas hacer ahora? Vitania vaso ya apoyas. Ok. Una copa. Vamos a hacer una copa. Bien. 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 Bueno. Bien. Bueno. Bien. es increíble chocolate es muy fácil pero no es así es increíble la corte con un hilo felicitación gracias muchas gracias muchas gracias 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 Estamos ahora en un viñedo, pero vas a preguntarme, ¿qué tiene que ver con la Cappadocia? Y la verdad que sí, porque uno de los mejores vinos de Turquía se produce acá, en este campo. Pero no solamente eso, te pido por favor, mira este horizonte, y decime con todo tu corazón, en cuál lugar del mundo tenemos este tipo de panorama. Como lo dije antes, tenemos que recordar una cosa muy importante, la primera aparición de la civilización acá, en esta parte del mundo, en la Cappadocia. Es una fecha muy importante, 4000 años antes de Cristo. Y esta gente tenía que vivir, ¿verdad? ¿De qué? ¿De qué? Mira, acá hay solamente piedra. Le gustaba mucho el vino, amigo. El vino. Y acá tenemos la mejor especialista del vino. No solamente una especialista del vino, es la mejor guía del país. ¿Cómo estás, Mir? Hola, muy bien. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Vas a comer? Estoy haciendo vino. Pero... Vino patero. ¿Te gusta bailar, no? Me gusta bailar, pero aquí estoy trabajando, estoy haciendo vino. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Aquí ponemos las uvas, así, pisando las uvas, como deporte, como bailando, y el monstruo sale por este agujero. ¿Pero qué agujero? ¡Por Dios! ¿Qué sacas es posible! ¿Pero qué lavando a la mujer? ¿Dónde está blanca? De aquí, sigamososísimos friendosísimos uso lesión jaguar para el greeting. Estamos en un lugar muy, muy, muy importante porque ahora en esta iglesia, en este monestario, vemos las obras más importantes de la Capadocia. Acá tenemos San George, tenemos Jesucristo y María, su mamá. Tenemos muchas importantes figuras del cristianismo. Y obviamente, obviamente, no sé si es importante o necesario decirlo. Estamos en un lugar protegido por el patrimonio mundial del UNESCO. Gracias UNESCO, un abrazo grande. Ahora estamos en un taller de azulejo. Y la verdad, la verdad, que lo que vemos es simplemente increíble. Explicamos, ¿cómo haces esta obra? Tamaño, un fuente de aptea. Entonces, botoncilla, unnerito de aptea. El alacén de alac geliyor yas sig Schro. Yasierman, unos granos, unos granos yorucu yorucu yorucu. Yorucu 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 yorucu. Yorucu, un granos yorucu 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 yorucu. TeNAHCSE de Aptea yorucu yorucu. TeNAHCSE de Aptea yorucu, un granos yorucu. ahora estamos en un lugar realmente increíble porque toda mi vida me pregunté pero como se hace el alfombra de ser la respuesta la tenemos hoy con un gran especialista de la Turquía que es la marca como se llama? pasar 54 bien por qué 54? porque el fundador se ponió el número de la puerta, el primer edificio que comenzó a producir esta arte el número de la puerta era 54, pero seguimos así bien, explícame cómo podemos lograr un alfombro de seda para lograr un buen alfombra de seda hay que empezar al principio de la producción de la seda como sabemos todo el mundo, los capullos es importante, es un trabajo costoso que aproximadamente necesitas tres meses del principio hasta obtener el hilo de los gusanos primero tienes que comer tres veces, dentro de tres veces, unos 45 días las hojas de seda entonces vas sacando la salida, ver a mi que se da, la salida que es lo que en toda la humedad me gusta bien, entonces explícame rápidamente paso a paso cómo podemos tener la mejor seda posible para tener mejor seda, primero necesitamos una buena seda, porque para la producción de seda uno tiene que ser mucho calor y ruido por eso, producción en general en Turquía, se hace la costa, la madre, la madre, la madre bien, una vez que obtenimos el capullo de seda, y así donde vemos, para ablandecer, para poder obtener los principios de hilo para deshilar primero tienes que hervir bien con agua caliente, debajo del fuego, después de ablandecer con una escobita para obtener los principios, tienes que mover un poquito, así como lo vemos ¡Es increíble! y luego, para separar la cantidad de grosor que quieres obtener, puedes poder añadiendo aquí las rovinas con los señores para deshilar vamos añadiendo, así como lo vemos en las rovinas para deshilar, aproximadamente cada cambio se puede obtener entre 800 a 1200 metros de hilo vamos a ver cómo se hace y ahora tenemos una alfombra, y por favor, explícame, porque realmente esto va muy muy difícil a lograr, ¿no? sí, ahora, como hemos visto dentro de lo que nos hacía en el video de esta edad, aquí vamos a ver el resultado se trata de como punto de cruz por centímetro cuadrado, cuánto nudo tiene que atar, ella va guiando ¿qué quiere decir? cada centímetro cuadrado, si tiene que poner 20 de rojo, 30 de amarillo, contando nudo por nudo, conseguir los diseños como píxeles imagínense cuándo más píxeles, la foto más definida en la alfombra, cuándo más nudo, el diseño será más fino bien, entonces, a veces necesitamos seis meses, un año, no sé, depende de la hora, ¿no? sí, depende de la calidad de la alfombra, quiere decir cuánto nudo tiene que poner, por ejemplo, si tiene una alfombra por centímetro cuadrado 25 de 2, no hay que tener 225 nudos, eso lleva su tiempo muchísimas gracias primero razón, hay que estar mucho paciente, entonces vamos por el alfombra de mi vida ah, mamá mía, tres horas después mirap el resultado ¡Yo soy el mejor! ¡El mejor! ¡Sí! ¡Te quiero Argentina! ¡Te quiero! Kolak üzüldüm. Başka? Eee... Şuraya bak bak ya, kamburam yerim, dök. M blast okiz en y 22 segundos. X ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!